Valar Morghulis, ¿cómo están? Pues sin más ni más creo que deberíamos pasar al análisis de este gran y hermoso octavo capítulo de la quinta temporada de Vikings que realmente estuvo muy bueno, hace mucho que no me emocionaba de esta manera con una batalla me gustó mucho, me gusta mucho como la filman y todo, entonces vamos a tocar un poco sobre eso Lo primero que quiero mencionar es la relación entre Ivar y Hammond, es una relación como amor-odio de alguna manera recuerdan que Ivar había dicho que esa espada mágica ya era de él ahora no creo que realmente crea que hace magia como tal sino que Ivar se dio cuenta en un momento de humildad, tal vez lo que le ha servido de conocer a Hammond que Ivar no podría usarla de la misma manera, él avienta cuchillos, avienta hachas y esas cosas sin embargo una espada no podría usarla debido a sus limitaciones físicas a pesar de todo no es mágica sino que como el mismo Ivar dijo el metal es mucho mejor que el que ellos usan digo que es cierta muestra de humildad en cierto sentido porque a final de cuentas entre que se burla de él al principio pero después sin aceptarlo literalmente se la da diciéndole que esa magia solo funciona para el verdadero dueño de la espada y esto solo significa que es una espada que le va a servir a él en la batalla más de lo que le va a servir a Ivar, a un gran guerrero como es Hammond más que a un gran estratega como es Ivar. También quiero tocar un poco sobre Astrid, está un poco raro, ya no sé si le avisó a Lagertha sobre el ataque sin embargo creo que estaba realmente dispuesta a pelear y después cuando ya está perdiendo el ejército de Harald estaba dispuesta a ir a ayudar a Harald o al menos esa fue la impresión que me dio el personaje como estaba escrito y la actuación de Josephine Asplund pero ustedes qué dicen ustedes creen que realmente ya le sea leal a Harald nada más fue como para limpiar su conciencia al haberle avisado a Lagertha o creen que quería pelear para pues no sé voltearse en algún momento o algo lo único que realmente sé es que Lagertha parecía realmente con el corazón roto cuando al parecer al menos Astrid dijo que su lealtad ya se la debía a su rey y esposo Harald. Hablando de Lagertha creo que no tuvo mucha importancia en cuanto a este episodio si al final de cuentas era la reina y como que la mayor general además de Bjorn sobre esto sin embargo no fue como la que más hizo la estrategia la mayor parte de la batalla no estuvo y lo único que hizo al final fue pues este llegar por la retaguardia el ejército de Harald sin embargo creo que se mantuvo muy leal a su personaje en especial en este momento de que querían negociar se mantuvo bastante leal realmente quería no quería violar el legado de Ragnar pero dijo soy la reina legítima de Kattegat lo que no entiendo y me gustaría que ustedes me expliquen es porque si ella asesinó a Asplund y se hizo reina de Kattegat porque en ese caso dice que le dirían a Eivar pues el heredero ilegítimo porque esto si no lo entendí muy bien porque al final de cuentas a Eivar le ganaría en una pelea y si la llegara a matar sería igual de legítimo que Lagertha pues al parecer los vikingos tal como también Ragnar hizo al principio pues llegan a ser reyes si destronan al otro por medio de una guerra por medio de un combate o algo similar no sé por qué le dirían a Eivar ilegítimo tal vez me imagino yo es porque quieren mucho a Lagertha porque eso sí es algo que sé quieren bastante a Lagertha sus súbditos pero no sé está un poco difícil tal vez simplemente era una conversación para pues asustar a Eivar y que éste no llegara a atacarlos o a decidir en ir a la guerra que hablando de guerra uve es bastante interesante porque uve parecía como uno de los más enojados en todo esto sin embargo creo que al menos a mí me dio la impresión no sé ustedes de que huve realmente quería paz de que le dolía en cierta manera tener que matar a Eivar y estaba dispuesto de llegar a este acuerdo mutuo junto con Eivar para pues no seguir peleando creo que él tenía realmente buena fe y no sé si ustedes creen que eso lo haga ingenuo o lo haga realmente este alguien que apreciar creo en mi opinión es algo que apreciar porque a pesar de todo a pesar de las diferencias y todo estaba dispuesto a negociar la paz que por cierto hablando de Bjorn se me hace que yo al menos lo había subestimado junto con Eivar es mucho más inteligente de lo que al menos Eivar piensa y de lo que yo pensaba adivinó la estrategia que querría usar Eivar y Eivar es un verdadero genio de estrategia creo que esto es más por la experiencia de guerra que tiene Bjorn que por otra cosa pero vaya dicen que la experiencia es lo que hace al maestro creo que en este capítulo Bjorn me conquisto bastante en cuanto a su personaje creo que igual que V tiene buena fe sin embargo pues esta buena fe se vio tirada a la basura y cumplió con su deber como debía y de una manera brillante ahora vamos justo al amigo al parecer al BFF al hermano de armas de Bjorn ahora porque Haldan en cierto sentido traicionó a su hermano para ayudar a Bjorn que le había salvado la vida cumplió su juramento y ya había dicho yo que creía que Haldan iba a hacer precisamente esto pero creo que me gustó mucho como lo llevaron a cabo su lealtad si tuvo ciertas dudas sin embargo al final decidió irse por su juramento y por su honor y me gusta mucho como como que se le parte el corazón cuando Haldan le dice que pues lo va a matar al final de cuentas como que renuncia a ser su hermano Haldan se ve realmente con el corazón partido y esto está bastante padre por ese tipo de cosas me gusta mucho esta serie a pesar de que fue un capítulo de pelea más que otra cosa nos dijeron mucho de los personajes y de lo que viene. Bitzek por el otro lado también mantuvo su lealtad a Aibar aunque no creo que sea realmente porque ama a Aibar creo que quiere mucho más a V sin embargo creo que está tratando de encontrar su camino y forjar su destino muchos dicen incluso yo que es uno de los personajes menos desarrollados y un poco en cierto sentido más inútiles de la serie pero repito creo que esto es adrede creo que los escritores están haciendo esto a propósito para que al final excedan nuestras expectativas digo esto porque él mismo ha reconocido que no sabe cuál es su destino está confundido y parece una sombra él mismo lo ha dicho que no quiere ser el perro de nadie y creo que eventualmente ese va a ser su arco de personaje. Volviendo un poco a Aibar creo que una de las desventajas de Aibar es su falta de experiencia que es bastante necio y que subestima mucho a sus enemigos si Aibar es increíblemente inteligente pero al igual que yo subestime a Bjorn creo que él mismo lo hizo hasta que ya estaba en frente de ellos creo que confía demasiado demasiado en su inteligencia se ciega a sí mismo a sus ciertas necedades como tener a Hemond ahí a pesar de que lo puede traicionar y a pesar de que sea interesante claro para el espectador es muy interesante sin embargo al personaje podría llegar a afectarle y subestima la sabiduría que le puede dar la experiencia a los demás. Que por otro lado me gustaría saber su opinión yo al menos vi en cuanto a cómo actuó y todo lo que me dijo el personaje que en cierto punto Aibar sí se estaba arrepintiendo de hacer todo esto de la guerra. No veo por qué realmente tendría que actuarlo y después confesarlo cuando realmente no le dio ninguna ventaja táctica, si tuviera que haber ganado tiempo lo entendería o algo así, sin embargo creo yo realmente que se estaba arrepintiendo de hacer todo esto por lo que dijeron de Ragnar de sus hermanos que le pidieron perdón y todo esto creo que si se estaba arrepintiendo sin embargo al final le ganó la ambición y todo esto pero esto creo que hace al personaje más interesante porque todavía está en conflicto un poco con su pasado y esto es algo que va a tener que superar o a lo que va a tener que ceder. Que por cierto vi por ahí que ahora que Lagertha va a tener de prisionero a Hemond y al parecer va a estar interesante sus discusiones y todo. ¿Ustedes creen que vaya a haber ahí algún amorío? Porque he visto ciertos shippeos en grupos de vikings y no sé tal vez estaría interesante pero depende de cómo lo lleven a cabo. ¿Ustedes qué creen? Ahora en cuanto a análisis de la pelea creo que estuvo bastante bien hecha, me gusta mucho cómo filman estas peleas, cómo hacen la batalla bastante cruda, realmente los dos lados la sufren bastante, me molestó un poquitito realmente no mucho que no le costara tanto a nadie que realmente nadie perdiera algo, un brazo, un hijo, yo creí que el hijo putativo de Bjorn iba a morir al menos o algo así que hubiera un costo real a esta guerra sin embargo todavía no lo ha habido. Claro me molesto solo poco. Ahora en cuanto a la estrategia que usaron creo que la estrategia de Ivar era muy sólida sin embargo nunca vieron venir a los aliados de Lagertha y esto con mucha razón ni siquiera los puso en el concilio no los puso a marchar junto a ellos fue una estrategia bastante brillante, nunca lo vieron venir sin embargo ahora es una carta que no van a poder volver a usar ya sea porque no los van a volver a ayudar en la guerra en general solo era para una batalla o si los ayudan ya los van a tener muy en cuenta que están en los bosques y pues no va a tener el mismo impacto en la guerra. Otra cosa que me gustaría mencionar a pesar de que fue una escena bastante corta es Alfred, al parecer Alfred está siendo bastante progresista con las creencias de la iglesia ya lo vimos que desafío un poco a los pastores de esta iglesia donde estaba Athelstan al principio que les dijo que deberían cambiar ciertas cosas y esto es muy cierto y Alfred como personaje histórico y aquí va tal vez un poco de spoilers posibles spoilers así que pueden saltarse al tiempo que les voy a poner en la pantalla si no quieren escuchar nada de esto Alfred como personaje histórico fue el único que logró realmente sacar a los vikingos de tierras inglesas y este va a ser el destino de Alfred y si se convierte en rey efectivamente nunca es el mejor guerrero este Alfred sin embargo es un excelente rey que logra salvar a las tierras inglesas de todo esto sigue siendo muy católico sin embargo es progresista en todo esto y claro al contrario de su el padre en vez de estar tan pues metido en estas tradiciones tan cerradas él quiere hacer un navío que pues vaya a interceptar a los vikingos en el mar porque como él dice ya cuando están en tierra ya es muy tarde ya este hicieron lo que quisieron y pues ellos simplemente se pueden retirar el chiste es cerrarles el paso desde el mar y esto es una estrategia bastante sólida vamos a ver qué pasa en la serie y finalmente vamos rápidamente con Floki hay problemas ahí o evidentemente ha habido problemas desde que llegaron todos sin embargo debo darle crédito a Eddie Álvarez porque me recordó algo que honestamente ya no recordaba y es la profecía que le dijo el vidente al floki de que el este floki en sí mismo iba a ser el que vaya a reemplazar a este vidente pues floki al parecer tiene una conexión con los dioses y todo esto entonces ya pensándolo de esa manera creo que es bastante lógico creo que no sé si su colonia y vaya a fallar como tal como él quiere yo creo que tomando en cuenta esta teoría o esta profecía creo que la colonia va a tener cierto éxito pero va a fallar en el sentido de que va a haber violencia va a mancillar la tierra de los dioses con sangre y todo esto y floki se va a rendir creo que va a regresar a y ahí es donde va a pasar algo que los dioses le van a dar el mensaje o lo que sea y va a ser cuando él sea el sustituto de el vidente y mensajero de los dioses ustedes qué opinan que tienen sobre esta profecía me gustaría mucho saber todo esto por supuesto los leo aquí en los comentarios ya saben que siempre que puedo me dedico a responderles y a generar una plática porque me encanta todo esto me gustaría saber sus opiniones díganmelo aquí no olviden también seguirme en twitter para que estén al pendiente de todo lo que voy haciendo vídeos que va a ser lo próximo cuando subí algo nuevo etcétera etcétera si les gustó no olviden que pueden convertirse en patrons y apoyarme con hasta mínimo un solo dólar al mes para que yo pueda seguir haciendo estos vídeos con mayor calidad cada vez con mayor dedicación y con mayor rapidez también si les gustó no olviden que me pueden apoyar también con un generoso like compartiendo y suscribiéndose por el momento me despido muchas gracias nos vemos hasta la próxima skol